hacer las cosas sencillas no tiene complicación te voy a mostrar lo que hago habitualmente cuando tengo coco fresco no tengo ganas de comer algo rico que no tenga azúcar el coco fresco lo estaba guardando para esta mitad que me quedo por acá está guardando para hacer leche de coco pero te voy a mostrar lo que hago como me quedan trocitos de estar sacando lo de acá adentro pero estos trocitos acá al lado mío tengo mi chocolate casero con una cucharadita de gui mientras mi chocolate casero se está derritiendo pele la piel de coco ahora voy a hacer unas tiritas con este coco todo esto en el tiempo que está derritiéndose y ahora déjame que me siente y te muestro esta super idea que no vas a tardar absolutamente nada en hacerlo creo que tardo más en editar este vídeo que mostrarte acá tengo mi chocolate casero ya derretido y como está frío mi coco voy a sumergirlo en el chocolate caliente y si quieres lo que puedes hacer es llevarlo al freezer en un papel manteca para que esto se endurezca bien si quieres y para hacerte la más fácil sacarlo con un tenedor y en un moldecito vas apoyando con papel manteca no me va a alcanzar para muchos pero ya me va a quedar listo en la heladera o en el freezer siempre para cuando me agarre el antojo de comerme algo dulce no estar comiendo azúcar y es una idea súper sencilla fácil y sobre todo como gusta a mi nutritiva tenés que hacerla déjame que te muestre cómo queda el resultado final bueno y después de unos minutos en el freezer o la heladera no los dejes muchos en el freezer porque se te puede estropear el chocolate más vale que quede blandito exquisito delicioso te los tenés se endurecen un poquito en el freezer y después te los tenés en la heladera al chocolate no le gusta el cambio de temperatura y menos a este que es casero que no tiene estabilizantes así que mucho cambio de temperatura no le hagas a ponerse en un platito y listo tu chocolate es casero y te das cuenta que no tiene estabilizantes cuando lo sacas de la heladera hace un poquitito de calor en tu cocina y se empieza a derretir ahí te das cuenta que es de verdad si no querés hacer todo este lío porque tenés ganas ya mismo de hacerte el snack vas a pinchar un tenedor y lo vas a pasar por el chocolate simplemente esto que va a hacer que vos te cargues de grasas saludables tanto el coco como el cacao y de la manteca de cacao sobre todo todos los beneficios que tiene chocolate y tengas un alimento real que te estás haciendo esa necesidad esas ganas de comer algo dulce te estás haciendo con alimentos reales sí está buenísimo igual bueno y ahora sí basta de comer porque si no no puedo hablar porque el coco es como que lo tenés que masticar mucho además eso no que el coco va a tener que masticarlo mucho te da más sensación de saciedad entonces si este vídeo te gustó te sirvió y te ayudó dale like y si lo querés compartir con amigos porque te encantó la idea de su versión y te sirvió mucho a vos suscríbete para no perderte nada de lo que comparto y yo me voy con los poquitos que me quedó de coco fresco hacerme la leche de coco que me quería hacer para hacer un cafecito con leche de coco que no hay nada más rico que la leche de coco hecha desde un coco fresco nos vemos en un próximo vídeo acá en amonos durante chao